¡Bueno, amiguitos! Bienvenidos a un nuevo videito. ¡Hola, pata! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Mi manita está cheta! ¡Oye, oye! ¿Cómo me hago en tercera persona? ¿No puedo? Eh, sí, solo deja tu ruedita de tu mouse. ¡Ah! ¡No me deja, pata! ¡Mira! ¡No me deja! ¡Ay! ¡Pero bueno, amiguitos! Bienvenidos a un nuevo videito, un nuevo videongo. Que hoy el papá pato nos va a estar trolleando. O nosotros al papá pato, no lo sabemos. Pero, pata, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Colaté, mensos! ¡Colaté! ¡Ay! ¡Colaté! ¡Listo, amigos! ¡Mira el beso! ¡Hay un bebé bien bonito! ¡Pero bueno, amiguitos! ¡No se les olvide suscribirse, activar la campanita y dejar su me gusta! ¡Claro que sí! ¡Para ver más videitos! Y pues bueno, pata, vamos por ese papá. ¡Ya bájate del caballo! ¡Listo, listo, pata! ¡Ay! ¿Cómo salimos de aquí? ¡No, no se sale! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué haces, pata? ¡Papá, ábrenos la puerta! ¡Me quiero bajar y no me bajo! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ya, ya no te necesito! ¡Ah, soy muy buen bebé, eh! ¡Ah, caray! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hago break down! ¿Dónde estás? ¡En medio, es donde siempre estaba! ¡No, te lo perdiste de mi break down! ¿Qué haces, pata? ¡Bájate de ahí! ¡No quiero ver! ¡Ya no sé cómo bajarme! ¡Vámonos! ¡Mira, pata! ¿Crees que me puedes subir? ¡Ay! ¡Sí se puede subir! ¡Sí me puedo subir! ¡Espérame, espérame! ¡Yo voy! ¡No sé cómo se conduce! ¡Ahí está! ¡Avánzale! ¡Ah, mira, sí nos podemos ir! ¡Avánzale, ábreme! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pata! ¡Ábrete, puerta! ¡Abrete! ¡Suéltate! ¡Con la R, suéltate! ¡No, me caí! ¡Ayúdame! ¡Me dejaste ahí! ¿Qué están haciendo, hijos? ¡Mira, ven, pata! ¡Mira, ven! ¡Mira, ven, pata! ¡Vente, vente, vente! ¡Mira qué descubrita hay aquí! ¿Qué tiene nuestro papá? ¡Vámonos! ¡Mira, bebida rita! ¿Qué están tomando? ¿Qué están tomando? ¿Dónde están? ¡Ese día sé! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ay, papá! ¡Órale, papá! ¡Qué asco! ¡Ay, ando! ¡Ando, viejo! ¡Ay, no! ¡No, qué están tomando, qué están tomando! ¡Ay, no sé, papá! ¡Tomé algo que no debía, pero ya me voy! ¡Qué rico, juguito! ¡Ay, yo me quiero subir! ¡Ay, no, 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 no! ¿Quién es esta? ¡No, soy patita! ¡Ok! ¡Papá! ¡Quítate de aquí! ¡Quítate de aquí! ¡Papá! ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Se cayó nuestro papá, Bencho! ¡Pobre Bencho! ¡Ay, sí, está todo Bencho! ¡A ver! ¡Hola, papá! ¡Tranquilo! ¡A ver, venga para acá! ¡Tengo hambre, tengo hambre! ¡Toma! ¡Hola, papá! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no, papá! ¡Ay, creo que tengo! ¡Tengo un problema! ¡Sí, papá! ¡Cuátate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien, hermana pata! ¡Vámonos, hermana pata! ¡Vámonos, hermana pata! ¡Vámonos, vámonos, hermana pata! ¡Vámonos! ¡A ver, ¿quién tiene hambre? ¡No, no, papá! ¡Toma! ¡Tómete esto! ¡No! ¡Suéltame! ¡Ay, guácala! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Lo electrocuté, pata! ¡Hay que correrle! ¡Córrele, córrele, pata! ¿No le podemos dar un chiripazo? ¡Eh, eh! ¡Esa canchichita está épica! ¡Eh, eh! ¡Ven por acá! ¡Toma! ¡Cómete esto! ¡No, bájame! ¡No quiero! ¡No tengo hambre! ¡Ay, me comí esa cosa! ¡A ver, calla acá! ¡No, no, no! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Me hice imbécil! ¡Papá! ¡Papá, ayúdame! ¡Dónde estás! ¡No te veo! ¡Papá, ayúdame! ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡Papá! ¡No, eso soy yo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Estoy en una caja encerrado! ¡Papá, ayúdame! ¡Papá, ayúdame! ¡Ah, ayúdame! ¡Estoy aquí, aquí! ¡En la caja! ¡Sácame! ¡Sácame, papá! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Me regresaron! ¡Ay, ya me salí yo solito! ¡Porque mi papá está bien menso! ¡A ver! ¡Lista! ¡Me regresaron al principio! Por menso ¿Qué es esto? ¡Ay, mira! ¡Aquí estoy! Es un papá muy torpe ¡Eh! ¿Perdimos? ¡Pata! ¡Perdimos! ¡Perdimos! ¡Ah! ¡Nos tenemos que hacer chucharrón! ¡Se me olvidó! ¡Ah, pero está muy bueno! ¡Vamos a otra! ¡Vamos a otra, amigos! ¡Eh, eh! ¡Y bueno, amiguitos! ¡Estamos en otra! ¡Eh, Pato! ¿What? ¡Eh, ahora tenemos que eliminar al papá! ¡Mira mi cara! ¡What? ¡Eh! ¡Papato! ¿Dónde estás? ¡Acá estoy! ¡Ay! ¡Volé! ¿What? ¿Por qué volé? ¡Hola, mamá pata! ¡Órale! ¡No! ¡Ni me hables! ¡Órale! ¡Me vas a dar un chilicuazo! ¡No! ¡Órale! ¡Órale, mamá pata! ¡No se vale! ¡Pato, corro bien rápido! ¡Corro bien raro! ¡Eh! ¡Me escondí aquí! ¡A ver! ¡Eh! Mira, tienen hamburguesas Estoy dentro del bote de basura ¿Dónde están mis hijos? Voy a comer una leche Una lechita ¡Ay! ¡Mira! ¡Ahora soy verde! ¡Mamá pata! ¡Mamá pata! ¡Me estoy cagando un poquito! ¡Ayúdame! ¡Ay, qué asco! ¡Ay! ¡Me tiraste! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Nos derrotó! ¡Nos derrotó! ¡No! ¡Vamos por esa mamá pata! ¡La tenemos que destruir pato! ¡Ay! ¡Ay! ¿Esto qué es? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? ¡Toma, toma, toma! Pato, aquí hay algo como de electricidad ¿Qué es esto? Mira, ya está. Tengo un bat. ¡Ay, mi toro! ¡Levántese! ¡No! ¡Eh, mamá pata! ¡Me columpio como un chango! ¡Soy un chango! ¡Soy el rey de esta ciudad! ¡Ay, hijo mío! ¡Mira, pato! ¡Ay! ¡Mamá pata! ¡No vas a poder conmigo! ¡Soy muy bueno! ¡Aquí arriba! ¡Mírame! ¡Mamá pata! ¡Me tiran siempre! ¡Tire, Kempchup! ¡Ay! ¡Oye, pato! ¡A ver! ¡A ver! ¡Órale! ¡No! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Soy la peor papapata! ¡Te caigo horrible! ¡A ver! ¡Mam! ¡Mam! ¡Pero nacas! ¡No te puedo agarrar! ¡Estoy quedando verde! ¡Dónde está, mini Marvin! ¡Te traigo, pato! ¡Te traigo, pato! ¡Te traigo, pato! ¡Ay! ¡Dónde está, mini Marvin! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Puedo meter al papá aquí? ¡Me traigo! ¡Traigo un bebé! ¡Ay! ¡No, no! ¡No me laves! ¡No me limpies! ¡¿Qué haces?! ¡No, no, no! ¡Hacínate! ¡Au! ¡Hacínate! ¿Ese bebé quién es? ¿What? ¡Me maré! ¡A ver, aquí quién está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero yo prendí la estufa, mamá, pato! ¡Ay! ¡No! ¡Me entusione, caca! ¡Pero ya no podemos! ¡Es que ya no tengo con qué! ¡What! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Ok, ok! ¡Eh! ¡¿Qué es esto?! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no me hagas nada! ¡Y tú también! ¡Son los peores hijos, eh! ¡A ver! ¡Ya sé, ya sé, mini Marvin! ¡Vamos a... ¡Necesito, necesito un encendedor, mini Marvin! Ok, 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 ok. ¡Ya, ya tengo una de cámaras! Voy a comprar, quiero comprar un encendedor. ¡Mamá, patita! ¡Mamá, patita! ¡Voy a quemar mi bocho! ¡No! ¿Dónde están? ¡Ya compré todo, pato! ¡Lo he comprado! ¡No sé dónde esté! ¡Acá está! ¡Acá! ¡Vente para acá! ¡No te veo, pato! ¡Está, está, está! ¡Ay, allá! ¡Ayúdenme! ¿Están afuera? ¡Soy como un chango! ¡No los veo, tramposos! ¡Ya sé dónde está el pato, ya sé dónde está el pato! ¡Acá! ¡Ay! ¡Ya vino, ya vino, papá, ya vino, papá! ¡Ay, dónde está? Voy a quitar esto. ¡Ay, no se prendió, no se prendió! ¡No, deja mi carro! ¡Ay! ¡Préndelo, préndelo! ¡Me quemo! ¡No! ¡Que quemen al papá! ¡Ay, me quemo yo! ¡Ten cuidado, pato, así no vamos a perder! ¡Dónde acabó! ¡Papá! ¡No me puedo salir! ¡Ay, papá! ¡Está aquí encerrado el menso! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Ok, lo mataré! ¡No puedo salir! ¡Oh! ¡Eh, préndele, préndele aquí, pato! ¡Sí, hay que traer, hay que traer el fuego, el fuego, el fuego! ¡Una vela, una vela! ¡Una vela, una vela! ¡Ok! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Aprovechemos el fuego! ¡No, sirio! ¡No puedo salir de aquí! ¡No puedo salir de aquí! ¡Ya traigo la vela! ¡Igual, yo igual! ¡Sáquenme de aquí, me atoré! ¡Lo estoy quemando, pato, creo! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Va a explotar! ¡No! ¡Sí! ¿Eh, perdimos? ¿Perdimos? ¿Cómo? ¿Porque me los agarró, chirico? ¿Cómo? ¿What? ¿Cómo perdimos en eso? ¡No entiendo! No, no lo entendí ¡Yo tampoco! Pero bueno, amiguitos Hasta aquí el video del día de hoy Si quieren ver más ese jueguito Que está de bueno Del día de brujas Y va a salir el de navidad, supongo Así que si lo quieren ver más Comenten y dejen su like Para ver que tengamos Muchos likes en este video Y bueno, nos vemos en un siguiente videito Un siguiente videongo Suscríbanse, dejen su like Ya se lo saben Y bueno, nos da en los vidrios Bye, bye, amigos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!